Música Venimos a festejar tu cumpleaños a comer comida china No, es buffet, ¿verdad? Es buffet Aquí hay unos pesos Diciendo suscríbase a Ricky Ricón Diciendo suscríbase a Ricky Ricón Y denle like Este se quiere salir de la de usted Quiero llegar a los 5 likes Quiero llegar a los 5 likes ¿No es cierto? Sí Pues llegamos a este buffet de comida Pues de todo tipo de comida Aquí están Miren lo que hay aquí ¿Se salió otro? Viña Fresas Ay, qué rico Camote Pastel Un pastelito Delicioso Sí ¿Pizza? Ricky como siempre va a agarrar su pizza ¿Verdad, Ricky? Quiero mi pizza Quiero una pizza Voy a agarrar camarón Papas Unos camarones con papas Miranda va a agarrar arroz Para Richard Camarones Camarones Salad de ablan Amigos, te recomiendo este bufete Está muy chingón Sí, Ricky ¿Te gustó este bufete? Se llama bufete El quín ¿Sí? ¿Verdad, Miranda? Chino quín Chino quín Ahorita les decimos ¿Cómo se llama? Chino quín Bufete Ahorita les decimos Está aquí en Tijuana Pero esto Venga de Tijuana A comer esto Aquí preparando unos aseos Y ceviche ¿De qué es ese ceviche? De camarón Ceviche Una botanita ¿Te gustó este bufete? Corte No, lo haría Sí, sí, sí Ajajajaja ¡¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te gustan estos dumplings? ¿De qué saben? ¿De una salsa? ¿De chocolate? ¿De chocolate? ¿A café? Le voy a poner al niño mexicano probando comida asiática. ¿No te gustó Rick? ¡Está muy grasoso! ¡Danda algo dulce! Además de comer algo salado y comes eso, se siente como raro. ¿Quieres probar? Blanco. ¡Mam, quiero uno! Con huevo, de hecho con huevo. ¿Cuál lo habrá agarrado Ricky? No sé, de hecho con huevo ese. Carnita de puerto, caro. Con verduras. ¿Blanco? ¿Qué es blanco? ¿Quién sabe? ¿Vas a probar uno? Aquí hay calabacitas rojas. Pollo. ¿Esto qué es? Filete. ¿Qué? ¿Qué estás echando Ricky? Es... Collo, agríguez y se de piña. Estos son rongos. De... Almejas. ¡Suscríbete! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Esto qué vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es lo que yo como y no engordo? ¿Será porque algo es preciso? Pues aquí estamos probando una tortita de camarón. Torta de camarón. Pero esta torta de camarón tiene germen de soya. ¿Qué tiene? Apio. Vamos a probar a ver. Brocoli. ¿Brocoli? Vamos a ver qué tal sabe. ¿Ya está ahí, no está aquí? ¡Mmm! Sabe rico. Y a lo demás, lo pones el plato allá para que no vayas a tumbarles más su arricha. Sabe rico. Lo ponen a orilla. La verdad, si vienen aquí, les recomiendo este caldito. Está delicioso. Es como sopa de mariscos. Trae caiba, pescado, pulpo, camarón. Trae de todo. Es una sopita de mariscos. ¿Por qué no está bien? Este postre. O lo que ustedes quieran. A la preferencia. A la preferencia. Saludos a todos. Se están comiendo provecho. Un coctel de camarón. Yo sé que hay desarros en el chico. Sí, son de estos los que hay.